No mames, no mames, ya mandé, ya los mandé, esta es la segunda parte, miren pendejos, hay un cabrón que me manda, la neta, me manda que soy un, que es mi admirador y que quien sabe que, por whatsapp, no mames, o sea, me sabe todos los pinches pasos, no mames, que no sea puto también, porque los hombres son bien pinches putos, quien es más puto, o más bien, quien es el más maricón, bueno, en este caso, quien es más vieja, la mujer o el pinche hombre, yo digo que el pinche hombre, no mames, están en los pinches chismes y luego dicen que las pinches viejas somos repinchas mitoteras, no mames, también ustedes, ese güey dice que es mi pinche admirador el pendejo, no mames, y dicen que digo un chingo de groserías, y si las digo que cuál es el pedo, es mi problema, es mi, la neta es mi problema, que porque me juzgan las pinches, la pinche gente que me conoce por acá, como si ellos fueran bien pinches santitos, no, como si ellos fueran bien pinches, bien pinches, este, bien pinches santitos, no mames, si el puto, un puto que se, que ahí, este, estaba encargado de una, de una, supuestamente predicando, pues ahí, no, para no entrar en detalles, pues teniendo relaciones ahí, y todas esas pinches viejas, no mames, y a mí me juzgan, me juzgaban como me vestía, yo me puedo vestir como yo quiera, ese güey, que dice que es mi admirador, pendejo, si me estás viendo cabrón, porque me sigue hasta por Facebook, me sigue, me sigue por Instagram, por Twitter, este, me sigue por mi canal, y, y pues ahí se da cuenta de todo el cabrón, y no sé quién es el puto, porque hasta puto es, y no me queda decir quién es, que porque, ya no digo tantas pinches leperadas, que en la madre, y qué, es mi pedo, a quién le perjudica, eh, a quién, dime güey, eh, si tan puto eres, o más bien, puto lo eres, si tan bien, hombre, lo eres cabrón, pues dime quién eres, la neta, eh, la neta, eh, a mi vale, madres, je, 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 pero bueno, eh, dice este cabrón, ay, que no digas tantas mamadas, que porque hablan mal de té, arruinas tu imagen, Ay, como si ellos no dijeran groserías ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién no dice groserías? ¿Eh? Todos decimos leperadas Hasta las pinches viejas, ¿sí o no, viejas? Ya no digan la neta, no se me hagan muy santitas también O sea, los hombres y las viejas somos bien pinches leperas ¿No? ¿Sí o no? Digan, ¿sí o no? Entonces, ¿qué mamá ese puto? O sea, puto, si me estás viendo cabrón No sé de quién, o sea, hasta los pasos me sigues, güey No, mamá, no necesito ningún pinche admirador de ese tipo Mejor para ese caso solita, güey No, admirador, no lo quiero No quiero admiradores No lo quiero, hijos de... Bueno Pues eso será todo Pues ya saben, nos están mandando la primera parte Esta es la segunda parte, eh Ya díganme, ¿sí o no? ¿Sí o no quieren este pinche canal? ¿Eh? Que hasta me dijo el puto Me dijo Que arruino mi imagen ¿Cuál pinche imagen? No tengo imagen, güey No soy una actriz No, no soy un... Algo reconocida No estudié, pendejo Como me dijeron ahí en el... En un pinche directo Sí, soy ignorante ¿Y qué? Pero soy más lista que tú, güey Soy lista, puto Y a mí me encanta como soy, pendejo Y si yo quiero decir mamadas Soy yo, cabrón ¿Eh? ¿Sí o no? Soy yo, cabrón Hijo de tu puta madre ¿Ya ves? Que sí me encanta ¿Sí o no, mi pinche Joster? ¿Sí o no, Joster? Pinche Joster Dímela, pinche neta ¿Te gusta que diga groserías en este pinche? En este pinche rostro Bueno, que el rostro lo tengo desde cuándo, cabrón Pero sí o no, pinche Joster ¿Sí o no, mi pinche Jocelyn? ¿Sí o no, mi Blanquita? Ahorita te digo así, la neta, Blanquita La neta Cuídate mucho Cuídate mucho, este, Blanquita De veras Eres una, una, una chica bien, bien linda La neta ¿Eh? O sea, dime, Blanquita De veras, coméntame Pero bien chido Y con honestidad ¿Quién no dice groserías? Hasta por pegarte en una puta pierna En una, en una pinche esquina Hasta dices ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Cómo me dolió! ¡Ay, hijo de su pelona! ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Me duele un chingonal! ¿Sí o no, mi querido Joster? O cuando no te salen las cosas como quieres, güey ¿Sí o no? Dices hasta groserías ¡Ay, cómo me cae gordo este puto control! Ya me tiene hasta la verga Ya me tiene hasta la madre ¿Eh? ¿Sí o no, pinche Joster? Dime Tú opina, tú opina No tengas miedo Tú, tú, tú A ti que te valga O sea, no estás insultando a nadie, güey ¿Sí o no? ¿Sí o no? No mames Este puto se siente bien, pinche ¡Ay, angelito! Si supiera que tiene un pinche cola que le pise el cabrón ¿Eh? Todos, todos decimos groserías Todos ¡Ay, mi cara! Jejeje Y este puto que te les digo Este puto que les digo Este puto que les digo Les vuelvo a repetir Si tan hombre es Y si está más guapo que yo O más bizcocho que yo La neta No te metas en canales, chavo Y menos en chiquillas O sea, tampoco vas a ser puto Pobre chica Pobre niña La vas a traumar No mames O sea, no, no mames, güey Métate en mi canal Insúltame todo lo que quieras, güey Pero yo te reto Que una vez más te reto, cabrón Que pongas tu pinche foto Yo te aseguro que los que tienen Los que Vamos a suponer un puto Pues en mi face Los que me mandan solicitud Y los que no tienen su foto de portada Es porque están bien pinches culeros ¿Eh? Bien pinches culeros Y se ir Después me dicen pinche fea Por ardor, putos Solamente lo dicen por ardor Porque la neta No los pelo ¿Cómo los voy a pelar? No mames Si ni los conozco No los conozco a los putos Ya quieren todo que aflojen los cabrones Pues que vayan a la pinche mercedica Y se pongan una pinche bien Bien ponedora ¿Eh? Bien pinche ponedora Y ahí hasta el pito se les cae ¿Eh? Pero pinches viejos pendejos Pendejos O sea, su pinche madre ¿Eh? No estoy enojada Simplemente pues para pasarle un buen rato ¿No putos? ¿No? Si o no mis chicas Si o no mis viejas ¿Eh? Somos viejas o no Entonces para pasarle un buen rato Pues no estoy haciendo nada ¿O qué? Soy bien pinche vulgar ¿Y qué? Por eso quiero hacer un pinche canal Así vulgar Cada ocho días subir No diario Cada ocho días subir Solamente cada ocho días subir Al menos que tenga algo Pero bien chingón Pues sí se los mando entre semana ¿Sí? Pero díganme la neta No mames Esos pinches del Facebook No, 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 no Yo por eso escojo a los de Indonesia ¿La neta? Ellos son bien pinches respetuosos No son los como nosotros Los pinches chilangos Así dicen groserías Porque los he traducido Pero así No mames Esos putos que me mandan ¡Ay, ma! Hola, hermosa ¿Quién sabe qué? Los del Facebook Los de Facebook ¿Eh? Los de Facebook Piensan que ya me va Nada más con que me digan hermosa Que se valgan Y chinguen a su pinche madre Solamente quieren que afloje Pero ni madre Si quieren que yo afloje Pues que también me den ¿No? Slana La, 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 ni tabla ¿Eh? No, todo quieren de pinche gratis Entonces ya saben Ya, ya saben ¿Eh? Se me terminan El pinche tiempo aquí Y pues ya les dije Ya Ya les dije Este Ya saben Regálenme su dedo arriba Este gordote Pero bien Y ya saben